y estoy participando por el concurso de D1. Vamos a hacer un quiche de pollo con ingredientes básicos que podemos conseguir en el D1. Vamos a utilizar trocitos de pollo, tocineta, crema de leche, unos huevitos del sol naciente, unas tortillitas de trigo, aceite de oliva y queso mozzarella. Y posteriormente vamos a sofreír esto. Listo, vamos a picar la tocineta para sofreír. Bueno, vamos a sofreír la tocineta. Bueno, vamos a aplicar una cebolla cabezona y una cebollita larga. Vamos posteriormente a trocear el pollo en cubos pequeños. Vamos a aplicar los pimentones previamente cortados en cubos y el pollo. Esperemos que se cocine. Vamos a mojar. Bueno, vamos a proceder a picar el queso para rallarlo. Bueno, vamos a mezclar los huevos con sal y pimienta previamente. Agregamos crema de leche y el queso. Vamos a dejar un poquito de queso para reservar para nuestro quiche para gratinarlo. Vamos a engrasar nuestro envase previamente y a colocar nuestras tortillas. Bueno, vamos a echar a nuestra mezcla el pollo con la cebolla y el cebollino y el pimentón. Todo esto lo mezclamos junto. Vamos a echar en nuestro envase nuestra mezcla poco a poco y vamos esparciendo y vamos viendo si es suficiente o no. Bueno, ahora vamos a proceder a hornear nuestro quiche de pollo con tocineta. Nosotros vamos a utilizar el air freight. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!